La mayoría de los hombres, al igual que la seducción, están buscando la técnica perfecta para satisfacer sexualmente a una mujer. Buscan la perfecta estimulación del punto G. Buscan la mejor manera de hacer el cunilingus para que la mujer se corra cuatro veces. Y todo eso está muy bien. Pero siempre se olvida de lo más importante, que es que para la mujer el sexo y la emoción van unidos de la mano. Los hombres tenemos localizado nuestra sexualidad en el primer chakra. Para nosotros el sexo es una necesidad, es como el hambre. Es algo que tenemos que paliar, apaciguar. En cambio, para la mujer el sexo es algo más emocional, no es una necesidad como para nosotros. Para ella, su sexualidad está localizada en el segundo chakra, en el chakra emocional. De ahí, por ejemplo, las diferencias anatómicas y físicas en nuestros miembros. Nuestro lingam, el lingam, está como colgando afuera, como algo externo. Y la vagina es algo más interno, más interior. O sea, está dentro de una mujer. Entonces, para estimular a una mujer, comprendiendo esta noción, para estimularla emocionalmente, no nos tenemos que enfocar en lo físico, en la perfecta técnica, en la perfecta estimulación, en la perfecta penetración. Si no, tenemos que enfocarnos en la estimulación psicológica. Muchas amigas con las que hablo siempre me dicen lo mismo. Que su hombre, o que su novio, cuando está en el sexo es como si fuesen robots mecánicos. Entonces, es como si están tan a lo suyo, están... Y en ningún momento se comunican emocionalmente con la mujer. En ningún momento están viviendo el momento. En ningún momento están mirando a los ojos de la mujer. En ningún momento están hablando con ella. Y la estimulación psicológica es muy, muy importante para la mujer. Es importante que cuando estés en el acto sexual estés hablando con ella. Que le digas lo mucho que te gusta. Que le digas lo bien que se sienta dentro de ella. Lo caliente que está. Cómo te vuelve loco su manera de moverse, de contonear las caderas o de cualquier cosa. Tienes que hablar, tienes que comunicarte con ella. Recuerda que el punto G no está localizado únicamente en el techo superior de la vagina. Está localizado aquí. Está el punto G psicológico también. Y es muy importante que sepas activarlo. Así que la próxima vez que estés en el acto sexual. Vive el momento. Y sé más emocional con la mujer que tienes delante. Mírala a los ojos. Comunícale tus sentimientos. Dile lo loco que te vuelve. Lo bien que se sienta dentro de ella. Recuerda, sexo y emoción van de la mano.